Cónsul General Juan Manuel Calderón Jaimes Es Cónsul General de México en San José, California, desde noviembre de 2017. En 2018 fue nombrado embajador, llegando a obtener el grado máximo del Servicio Exterior Mexicano. Es diplomático de carrera desde 1981. Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con amplia experiencia en temas consulares y de protección a mexicanos en el exterior. En la Secretaría de Relaciones Exteriores se desempeñó como Director General Adjunto de Modernización y Administración Consular. Ha representado a México en los consulados de México en Seattle, San Bernardino, Miami, Chicago y Tucson, Arizona, así como en la Embajada de México en Venezuela. Ha participado en diversas conferencias sobre el fenómeno migratorio y los servicios consulares. Demos de la bienvenida al Cónsul General de México en San José, Juan Manuel Calderón Jaimes. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 Gracias.